Bueno, yo creo que está en los mejores momentos la relación China-Ecuador. Desde el punto de vista de gobierno a gobierno, se han llegado a hacer siete obras muy importantes hidroeléctricas que apuntan a los proyectos estratégicos y a conseguir bajar la energía, especialmente en el área hidroeléctrica. El financiamiento que llegan bordean los 7 mil millones. Hace poco, en temas de minería, se suscribieron acuerdos alrededor de 9 mil millones y en cuanto a petróleo, pues ya no es de ahora. Somos uno de los mayores exportadores de petróleo para China en los últimos dos años. Así que desde el punto de vista del sector privado, me parece que nos hace falta un acuerdo de mayor alcance donde se involucre no solamente comercio, sino que se vean inversiones y servicios. Así que yo creo que si esto se llega a suscribir en el corto plazo, creo que se pueden impulsar sectores como el turismo, como el sector de los productos procesados, alimentos procesados, y creo que se puede potencializar más el negocio de frutas frescas y productos que hoy en día tiene el país. Creo que, como digo, la relación está también en un momento en que profundizando un tipo de acuerdo como este se puede llegar a intercambiar tecnología y se puede incrementar la cooperación económica muy necesaria para pasar a un nivel superior en cuanto a productos de valor agregado y en cuanto a servicios que beneficien al país. Sin embargo, economistas, todavía seguimos siendo deficitarios comercialmente con China. ¿Cómo acortar esa distancia del déficit comercial? Somos deficitarios no en la balanza en general, porque acuérdense que el 68% del petróleo está hoy en día llevado por China. Desde el punto de vista de balanza de exportación e importación, estamos equilibrados. Si separamos la balanza y es la balanza no petrolera, ahí sí tenemos un déficit que supera los 1.700 millones de dólares. Pero creo que todo esto lo podemos revertir en la medida que podamos llegar a un acuerdo diferente que permita potenciar otro tipo de productos que son muy importantes para la economía del país. Al momento, algunas empresas de valoración de tecnología china también están interesadas en el mercado de Ecuador. ¿Cómo avanzan estos pasos o este interés por parte de estas empresas para acercarse a nuestro medio? Yo creo que hay mucho interés en empresas grandes chinas que quisieran venir no solamente a comercializar productos, sino a posicionarse invirtiendo en fábricas, ¿no? Especialmente en tecnología, línea blanca, yo creo que en esos sectores, en la línea de celulares, teléfonos celulares, en lo que es ensambladoras de carros y camiones, porque no solamente se ve al país como mercado, sino como puerta de entrada para toda América Latina, ¿no? En relación a la parte de productos frescos, banano, piña y otros productos, de los cuales Ecuador pues tiene un potencial productivo bastante amplio, ¿cuál sería la ventaja que se tendrían firmando, por ejemplo, un TLC muy parecido al que se ha firmado con Perú, por ejemplo? Yo creo que muchas. Por ejemplo, el banano, que es la de mayor importancia, después del petróleo, tiene un arancel de 10%, entonces el tener un acuerdo como ese definitivamente impulsaría a este rubro de exportación, que ya en el pasado fue el principal rubro en la balanza, pero, como le digo, nos impide el tema del arancel, por el lado que al gobierno le compete, y por el lado nuestro, de los empresarios, creo que hay que solucionar la parte naviera, ¿no?, para tener una mayor capacidad de volumen. Eso, por el lado de otros productos, creo que en el tema de otras frutas, pero siempre pensando desde el punto de vista de marcas y de nichos, creo que el producto ecuatoriano está bien posicionado en términos de marcas, pero hay que trabajarlo, hay que exponerlo, hay que, tiene que haber una política de promoción en los supermercados chinos para precisamente mirar a un nicho, que es un nicho en China, estamos hablando de millones de personas. Así que creo que esa es una estrategia que podría proponerse para mejorar el posicionamiento de nuestra marca país. Y de ahí, como le digo, yo creo que hay un gran potencial en productos procesados, lácteos, en productos como cárnicos, que son tan necesarios, y es la única balanza negativa que tiene China en los actuales momentos. Después de adquisitivos también de los chinos, ha mejorado muchísimo. Tremendamente, es una población en franco crecimiento, creo que en cuanto a poder adquisitivo, en los próximos 10 años estarán en el orden de 195 millones de personas con alto poder adquisitivo, una clase media con alto poder de adquisición, y al mismo tiempo con ganas de salir y viajar. Hoy en día son 50 millones de personas que viajan con gastos estimados de más de 60 mil millones. Entonces, ese es un nicho que debe aprovechar el país, y esto solamente lo pueden hacer con este tipo de acuerdos formales que podrían hacer que esta industria, esta industria sin chimenea, realmente se potencie en el país. Así como están yendo, también están viniendo. En el caso de los ecuatorianos que están yendo, ¿qué facilidades encuentran en la Cámara Ecuatoriana o China para poder llegar al mercado de allá, y por la diferencia del lenguaje, por ejemplo? Me parece que en los últimos 10 años la Cámara China se ha convertido en un referente cuando se habla de China, en cuanto que nosotros nos hemos focalizado en dos tipos de líneas. La una de llevar misiones a China dos veces por año y llevarlos pues con, no solamente a conocer, sino a hacer negocios, a presentarse en ferias y a realmente a ponerse cara a cara con los empresarios chinos. Por otro lado, en la Expo tenemos ya dos ediciones con esta, en las cuales estamos no solamente siendo vitrina para productos chinos con representación de marcas ecuatorianas, sino que este año le estamos dando énfasis a los productos de exportación. Es decir, hemos traído delegaciones que vienen a comprar productos precisamente buscando que el exportador ecuatoriano no tenga que viajar, sino que tenga nada más que venir y reunirse aquí mismo, en su propia ciudad, en su propio país, y poder promover sus productos. Y al mismo tiempo estamos mirando las inversiones, porque hoy en día China tiene una política de internacionalización de las empresas, y entonces ese es el momento para salir y viajar. Por eso es que el mes pasado hemos tenido más de 50 empresarios, hoy hemos tenido 30 empresarios en esta edición, y estoy seguro que seguirán viniendo, porque el mercado de China es muy grande, pero también es muy competido. Las grandes empresas chinas tienen una gran capacidad, y entonces empresas pequeñas y medianas, que para nosotros serían empresas grandes, vienen a buscar alternativas en América Latina, en el Medio Oriente, en África, precisamente buscando otro tipo de mercado. En el caso de nosotros, las alianzas serían muy importantes. Ah, evidentemente, ¿no? Yo creo que hay sectores sensibles, en los cuales definitivamente en un acuerdo habrá que excluirlos, pero esos sectores también tienen oportunidades con estas alianzas que usted menciona, porque la maquinaria, la tecnología, yo creo que el intercambio de conocimiento, es algo que puede servir tanto para ser más competitivo en el mercado local, como para competir en otros mercados. Entonces, yo creo que hay que aprovechar de esto y no mirar un acuerdo como este con temor, sino más bien como una oportunidad. Una última pregunta, economista, Gón. En el caso del sector de banano, ¿usted considera que realmente tiene oportunidades para llegar al mercado chino en las condiciones actuales de la situación política o de la situación de apertura de mercados? Siempre el banano tuvo una época, un boom, entre el periodo 95 y 98. Creo que retomarlo nos va a tomar un tiempo, pero mientras tanto, durante ese tiempo, dejamos posicionado una marca y un nombre del país. Y yo creo que hasta ahora es recordado. Y lo que tenemos que hacer es trabajarlo.